¡Adiós, gracias, mías! ¡Arriba, en la plaza, en la venta, ¡vámonos! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, arriba! ¡Venga! 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 Yo quiero, quiero ser contigo ¡Nada de forma como un muro, ya de yo! ¡Soce que yo no querido, que yo no querido, que yo no querido, que yo no querido estar contigo Un día de paz haremos que aliviar Un día de paz haremos que aliviar Yo sé si voy a vivir, voy a vivir Todo el feliz que nos va a dar los últimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Alba! 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 ¡Suscríbete al canal!